¡Holís! Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal. Hoy os traigo un vídeo... Hoy os traigo un vídeo que... A mí me gusta mucho, ¿vale? Es un vídeo que la dinámica en sí me gusta muchísimo. Os voy a contar que, seguramente vosotros ya lo sepáis porque lo habréis visto en el título, pero bueno, yo aquí lo voy a contar. Básicamente es de un chico que pregunta a europeos cosas sobre Chile y quiere saber qué es lo que saben y qué es lo que piensan sobre Chile. A mí esto me hace mucha gracia porque, lo he dicho muchísimas veces, en Europa somos muy incultos sobre Chile. Yo aquí hoy podría dar mis aires de superioridad después de dos años y medio conociendo Chile, pero la realidad es que seguramente, bueno, seguramente no, o sea, es clarísimo, yo fui ellos, ¿vale? O sea, en ciertos momentos de mi vida, hasta que no entré en sí a conocer Chile, a conocer las costumbres, la gente, etcétera, yo sabía dónde estaba y dando gracias. Entonces, ahora con, como he dicho, con mis aires de superioridad, de saber más que la mayoría de los europeos, pues voy a criticar, voy a criticar las cosas que no sepan, ¿vale? Cosas que ahora mismo me parecen lógicas, normales y mínimas que debes saber de un país. Pues, dicho esto... Muy fatal. Dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. Vamos a empezar con el vídeo porque sé que vosotros también tenéis muchísima curiosidad. Vosotros también queréis reíros y meteros un poco con los europeos, yo lo entiendo. Así que, bueno, sin más dilación. Dentro vídeo. Límites con Argentina. ¿Chi? ¿Chudad? ¿De México? ¿No? Me pesa fuerte. Me dice México, Colombia... El acento, el acento, sí. Sí, muy, no sé, muy sabrosón. Se viene Alexis Sánchez, Arte Vidal. Acento raro. ¿Y este chileno de la vagina buena? Sí, ¿eh? ¿Para qué? Son increíbles. ¿Me explica eso? ¿Hola? Eh, pinta bien. Pinta bien. Pinta muy bien. O sea... Fantástico, fantástico. Han hablado de la vagina. O sea, yo ya, con mi idea sobre la pichula. Y ahora que en este vídeo me hablen sobre la vagina de las chilenas... Oye, ya, yo creo que podemos apagar el vídeo. Yo creo que ya es suficiente, ¿no? Es el programa. Vamos. ¿Qué saben y qué piensan sobre cada país de Latinoamérica en España? Hoy, Chile. Vení, acompáñame, vení, vení, vení. Vamos, amigos, ¿eh? Vengan. ¡Va China forever! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¿De dónde estás? Italia. Italia. Sueca. Suecia. Soy de Rumania. ¿Rumania? Sí. Bucarest. Sí. ¡Franc! ¡Franc! Sí. Mbappé. ¿Qué es como multicultural, eh? Me gusta. La China. ¿Qué? La World Cup Final. ¿Qué pasó? Mundial, Qatar. Ah, Mundial. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con Francia. Eh, a la casa. A la casa, ¿no? ¿Quién ganó? ¿Eh? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién levantó la copa? Eh, Brasil. ¿Me explicaré, por favor? ¿Qué pasó? Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! No sabía yo eso. ¿Qué pasó? Esperá, vos tenés el pelo como tersano. ¿Qué pasó? ¿Sabés quién es tersano? El rey de la selva. ¡Uuuuuuuuuh! Che, reúno el skate. A ver, ¿me podés enseñar algún truquito o no? Pero ayúdame, eh, porque me voy a matar, si no. Se va a sacar la chucha. Se va a sacar la chucha. Ahora tienes que hacer la fricción como si se hubiera saltado por un pico en el otro. Yo me sacaría la chucha. ¿Ves? ¿Ves? Casi, casi, casi. Lo sabía. El Rubius. ¿Qué iban a hacer? ¿Iban a un concierto o algo? No, son mis pintas. Son tus pintas. ¿Qué estás bien? Sí, sí. ¿Qué tenemos que hacer? ¡Grama, grava! ¿Estás como yo? Hola. Hola. ¡Hola! ¡Oliv! Antes le decimos a la gente que se suscribió al canal, que comente. Aquí también nos podéis suscribiros, por favor, eh, por favor. Ah, y la campanita. Para no perderse en un solo vídeo. No os cuesta nada salir del vídeo y darle, bajar y darle a suscribir. Es que ni hay que salir. Ir abajo un poquito. Es nada, es nada. No te cuesta nada. Chicas, el vídeo de hoy es sobre este país. ¿No saben cuál es? No lo saben. Yo no sé cuál es. Creo que sí. ¿Cuál? Puerto. No, pero no lo sé. No sé. ¿Límitas con Argentina? ¿Chí? ¿Chudad de México? ¿Chudad de México? ¿Argentina? ¡Argentina! ¡Madre mía! O sea, este señor debería estar fundado. O sea, confundido con Argentina. O sea, yo no entiendo de banderas. Yo no entiendo de banderas. Yo he dicho mis aires de superioridad, evidentemente, es chileo. O sea, evidentemente, ¿cómo pueden confundir esta bandera? ¿Cómo pueden confundirla? Si es inconfundible. Ay, ¿y pa' qué? Vale. Sudamérica, ¿eh? No, me suena. ¿Cómo que no me suena? Me estás jodiendo. No, 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 nada, nada. Pero amigo, ¿sás culo? Mira, vos tiene que saber. ¿Costarrica? No, no, no. Costaarica no. España. Pero... Sí, 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 sí. Ay, perdón. Ay, ay. Ay, me acabo de dar memoria. Ay. España. España. Ay, la chaqueta. Sigamos. ¿Es el país? Sí. Y se va que cuando la persona de la tierra, que no tiene familia y las personas que están cogiendo dinero, no se pueden hacer las cosas malas. Se pueden hacer ahí abuelas a la paz. Fue con Jesús y su sabía que Jesús tiene que decir a todas las personas que no tienen y tenemos que estar en cero. Y en libertad con Jesús. No sé. ¿En serio? No sé. ¿En Sudamérica? ¿Cuba? No, no. Estás cerca. Hoy voy a contar verdadero. Lo voy a contar. El día que yo le expliqué a mi padre. Bueno, o sea, a ver. Mi padre, mi padre, mi padre, lo siento. A mi padre en Rapida le hizo una invitación de que lo invitaba a Chile. ¿Vale? Y... ¿Y qué pasó? Que, bueno, mi padre luego súper emocionado con mi familia en una comida. Dijo... ¡Ay, pues a mí me han invitado a Cuba! ¡A Cuba! En la comida familiar. Yo, o sea, me morí de la risa. Dije, pero ¿cómo que Cuba? O sea, ¿cómo que Cuba? O sea, él sabía que empezaba por la letra C, pero no se acordaba del país. O sea, yo... Esto fue antes de grabar el vídeo, ¿eh? Esto fue antes de grabar el vídeo. Yo, yo me morí de la risa. Me ha recordado a mi padre. Papá, siento haber contado esto en directo, pero... Bueno, no haberte confundido. Dilo, dilo. Dilo. Sí, sí, sí. ¿Sí, qué? Sí, sí, que estás pensando. Va, dilo. Va. Es que me va a tirar un trigo. Te lo digo, a ti tú lo dices. Vale, venga, le doy yo. Paraguay. Paraguay. No, pero para. Pero está mal. Paraguay. Está mal, está cerca. Qué triste que no me sepa el... No, no me suena. Pará, sí te suena, ¿eh? Es Sudamérica. No sé, no me suena esa bandera. La que te lo digo. With C. Sí? C-H. ¿Qué pasó, Vinche? Ahí cae loco en la vida. Pelea, pelea. Sí, sí, están peleando un poco. ¡Madre mía! Le he hecho una peineta. Costa Rica. ¿Qué es eso? Jack? República Checa. Chile, bueno. Sí. Bueno, bueno. Abajo a la izquierda. Hostia, no... ¿Te tenés? Hostia. Sí. ¡Ah, grande! Perdón. ¿Qué es eso? Chile. Chile. Sí, muy bien. Chile. Bien. Tremendo tu novio. ¿No vios? No. ¿Vivos, pareja? No, conociendo. No, conociendo. Ah, conociendo. O sea, conociendo. ¿Esos ya han peleado? Bueno, ahí se dio Chile, pelado. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? El primer pensamiento. ¿Cómo ligando? No, si no tiene novio, ¿no? Ligando a la chica con los guapas que son de salida. Son vos, pero no, no estoy ligando, señora. Estoy trabajando. ¿Qué va, qué va? Digo, a ver. Creo que te apuéstotelo. O sea, quizás... Yo les digo Chile. Prima cosa que piensan cuando yo les digo la palabra Chile. Me gusta el acento. ¿Te gusta el acento de Chile? Sí. Latina. Bueno, Latina. Latina, mami. Mami, epa. El acento, el acento, así. ¿El acento, así, así como? Sí, así muy, no sé, muy sabrosón. Se viene Alexis Sánchez, Arturo Vidal. ¡Oh! Acento raro. Acento raro. Porque a veces no les entiendo. Cuando hablas muy rápido, no les entiendo. ¿Algo más? Hueón. Hueón. La hueá. La hueá. Tú cachai la hueá, ¿o no? Tú cachai la hueá. Sí, por qué cachai. Hueón. Las dos copas de América. ¡Oh! ¡Sánchez! ¡Oh! ¡Chile campeón de la Copa América! ¡Chile campeón de la Copa América! ¡Oh! 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 Cuando España subestimó a Chile y, bueno, Chile nos dio una paliza. Sí, también, son cosas que uno se acuerda, ¿no? No importa, bien, igual, bien, igual. Nos ganaron por penal. ¿Qué va a ser? Pero muy bien. Perdió a Argentina. Las dos copas de América que nos ganaron por penal. Sí, por penal, tilazo. ¿Veis? ¿Veis? ¡Chile con carne! Ja, 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 ja. ¿El silicón carne? ¡Ay, de verdad! ¿Es una merda? No, va, eh. ¡Pinochet El dictador! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¿Ese tiene cojones? Ay, yo lo siento, lo siento Madre mía, tiene cojones que solamente Sepa eso Estoy flipando Estoy flipando, ya la gente De verdad Que todas las personas de tierra Que no tienen familia Tienen que tener dinero para comer De verdad, hoy siempre Comenzamos a tener dinero Para respetar la vida buena De verdad, y hacemos la vida buena de verdad Tenemos que estar en cero Y tenemos que estar con Jesús y sentamos día Muchas gracias, sí El mar ¿Por? Porque me lo ha quitado ¡Ay, Bolivia! Claro, Bolivia no tiene mar ¿Qué cosa? Café Es brutal El qué? El estrecho del río El pisco La guendilla, el picante La comida Por ejemplo No No El picante este que se llama el chile Picante Picante No, eso no es de aquí Picante De verdad, eh Pero algo del país Vestido Mucha calor Mucha calor Mucha calor Sí Los pepinos esos son de chile ¿Qué? Son de México, eso es tonta Los pepinos Y si me pasa por la cabeza a mí Ostras, ostras Picante Todo dice lo mismo Yo digo, es realmente Es muy importante Muy bien Increíble Los Andes Tremendo La policía de los Andes ¿Qué piensas del país? De la gente Vamos a ver De Chile, del país Vamos a tirar de estereotipos, por favor Vamos a tirar de estereotipos Vale, lo he parado, imagina Perfecto Vamos a ver No, no hablan feo, hablan diferente ¿Vale? O sea Dale, es diferente Yo esto, lo he dicho ¿Por qué a mí esto me persigue siempre? ¿Por qué me persigue? ¿Por qué me persigue? Yo, yo recibí un fundamiento En su momento Señor No puedes decir eso No puedes meterte con todo un país No puedes No, no hay que aprender No puedes Son súper buena onda, amigo Súper buena onda, ¿no? Sí Por su forma de ser Son muy alegres Bueno, algunos son mala onda, eh Sí, que socializan mucho Son muy de, puedo estar contigo Hablando Me voy a reír con los demás ¿Qué asiento? A mí me gusta Les encanta ¿Chilenos? No, me encanta tampoco Me gusta Hasta ahí, hasta ahí ¿Las chicas de Chile? ¿Las chilenas? Bueno, mira, sí Bien ¿Le da, o sea, estarías con alguna o...? No, mira, estoy casado, pero... Ah, ¿qué se lo sabe? Pará, ¿saben que los hombres de Chile son re sexys o...? Mmm... Pues sí, si tú lo dices ¡Eh, pa' vamos, adiós, me encanta, eh! Habrá que verlo Habrá que probarlo ¡Habrá que probarlo! Por supuesto Pero siempre se puede probar alguna primera vez, ¿no? Claro Son atractivos Sí Claro que sí, claro que sí Dicen que son re sexys Se está describiendo... Aquí adelante, ¿verdad? Se está describiendo... Me estoy describiendo pero yo no sé de Chile igual, eh Aclaro ¡Oh, ok! Argentina Muy bien Sí, igual me estoy describiendo Por esa forma de hablar, ¿eh? ¿Qué tal? Pero, espera ¿El Capital? ¿La Capital la saben, por ejemplo? ¿De Chile? Sí ¿Qué empieza con la primera palabra? San... De... San de... San de... San de... San de... No, no, no... ¿Capital de Chile? ¿Santiago de Chile? ¡Ay, de verdad! Me estoy dando vergüenza ajena, eh! No, Colombia... No... Claro Sí, qué casualidad Mira que me la sabía Era como una calle ¿Tú qué sabes ahora? A ver... No, no, no... Ahora... No caigo ahora No... No... No, no, no... ¡Fua! Ya... Esta cuestión de tantas, eh Es triste que no lo sepamos Pero no lo sabemos, no ¿Santiago de...? Copostela ¡No! ¡Santiago de Chile! ¡Pero por favor! ¡Santiago! ¡Santiago en Copostela! ¡¿Santiago en Copostela?! ¿No la puedes buscar?! ¡Para! San... 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 Santilla flaggar... ¿Santiago? ¡Santiago, bro! ¡Santiago, no! ¡Santiago! No... También tenía nombre de Chile en la capital, ¿verdad?! Es... Algo así. ¡Algo de Chile! Es de España, ¿no?! ¿Ustedes sabían que Chile era una colonia española como toda la de América? No... No es Santiago de Compostela. No es Santiago de Compostela. No es Santiago de otra cosas. Ahí, ahí me... Hay más pillado. Pues... Santiago de Chile. Eh... ¡Muy bien! Eh... Esta dupla ... quote, tu compañero être un fenómeno. ¿Es algo de Chile? ¡Es Choca! ¡Eh, bien! ¿Cómo es tu nombre? Alba. ¿Tu nombre es Jordi? Joan. Joan. ¡Señora, aparte se de plano! ¿De currency? Tampoco, pues la moneda no la... ¡Me encanta ver esto! La moneda digo que sí, es triste que no lo sabemos. Tiene un nombre común de toros. No, euros. No, euros. Dólar. ¿Dólar? No. ¿Puedo google? ¡Pesetas! ¡Tocate tú los lereles! El peso... Peso chileno. Sí, pelado. ¿Pesos? Bueno, eh. Pesos, no. Soy Pablo Escobar. Soy Pablo Escobar. ¿Eso no era en México? México, Argentina, Colombia. La mayoría de Sudamérica tienen el peso. ¿El presidente? ¿Presidente? No. Madre mía. Trump, Donald Trump. Joe Biden. Joe Biden, Joe Biden. No, no, ni idea, no. Ya, 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 ya me cagaron. Con Belar. Ostras, ahí ya... No, 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 no. Boric. ¡Uh! ¡Usted se lo sabe! Algo como piñero, pero no sé si... Vale. Y algún jugador de futbol de Chate conocés? Messi. Ya quisiera, pero no. ¡Más de marido! No, digo. ¡Chopote! No, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Tú lo olvidado! ¡Cuidado a la Alexis Sainz! Claudio. ¡Ostras! Claudio... ¡Ostras! ¡Portero! Claudio Bertesi, se me viene a la mente. Es un... ¡Ja, ja, ja! El Kaiser Marcos Velázquez. El Kaiser Marcos Velázquez. ¿El Kaiser Marcos Velázquez? ¿Dónde juega ese? Estuvo en Everton de Viña del Mar y ahora está en... Wander, Santiago Wanderers. Santiago Wanderers. Sabes un montón, eh. Sí. Vidal. Vidal. Alex Sánchez. Claro, muy bien. Arturo Vidal. Claudio Bravo. Y encima va a jugar una al Barça encima. Sabría Arturo Vidal, que es el típico. Claro, el portero es Claudio Bravo. ¡Bien! Sí, sabe un montón. Bueno, hay gente que sí que sabe. Yo estoy sorprendida, eh. ¿Algún equipo de fútbol de Chile? Sí, 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 sí. El Colo Colo. Sí, sí, sí. El Colo Colo. La U. Este se lo sabe. El equipo de fútbol de Chile. El Colo Colo. ¡Bien! ¿Alguna más? Universidad Católica. Muy bien. ¿Por qué te sabes que eso? Soy un equipo de fútbol. Claro. Bueno, Colo Colo. Colo Colo los chilenos. Ah, vale. Colo Colo. El más grande de Chile. ¿Quién es el más grande de toda América? Boca. Para ir terminando, ¿alguna comida típica? La arepa. La arepa. Chile con carne. No. Chile con carne. No, no, no. Ah, mira, me acuerdo de una comida. Una chocolatina. Se llama Super 8. Ah, qué buena. El kiosco. Sí, sí, sí. Qué buena. No, no. Eso es de... De Chipre. No, de Chile. ¿Qué digo de Chile? ¡Chile! ¡Ostras! Ay, es verdad. Vivimos un vídeo hace poco. Y es verdad. Comían unos... ¿Qué comían allí? Los Frankfurt estos. Los Frankfurt estos. Los completos. Madre mía. ¿Lo hiciste comunica? Sí, claro. Un pancho. En Argentina se llama pancho. Todo el chavo. Completo. Qué rico. Las empanadas tipo así. Oh. No hay idea. No sé, los mariscos. Bien. Patatas picantes. Sí, todo lo picante. Todo lo picante. Sí. Carbonada. 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 No he probado yo. Cazuela. No, no, no. I only know Chile. Capital. Y la moneda. Una bebida alcohólica. Hay una muy conocida. O su agua ardiente. Ellos tienen una también. Una con P. Una con Coca-Cola. ¿Pico? Sí. Vamos, colombianos. Con toda. Gastronomía chilena no conozco. O sea, conozco que el pisco porque... Porque le gusta levantar la botana. Qué fuerte. La entiendo. ¿Tienes bebidas típicas? Una. El pisco. La conocía. Es el tequila de ella. Es como un alcohol. No sé. El pisco no es chileno. Qué hijo de puta. Pero el pisco es chileno. Es peruano. Pero... Pero... ¿Cómo que peruano? Sí... Para Perú las palomas. Era el novio de Pampita. Lo parejo a Pampita. No me acuerdo el nombre. Benjamín. Ah, Vicuña. Bien, bien, bien. Tengo una serie muy conocida. Pedro Pascal. Pedro Pascal. Pedro Pascal. Pedro Pascal. ¿Qué por cierto? Que no lo haya visto. Tengo un vídeo hablando sobre Pedro Pascal de hace poquitos días. O sea que... No sé si lo podré dejar por aquí. Pero... Pero lo tenéis en el canal. Es muy guay. Por si queréis verlo. ¡Gracias! 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 ¡El canal Iván Latinoamerica! Ok. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva el Chile! ¡Viva el Chile! ¡Viva el Chile mierda! ¡Viva el Chile! ¡Viva el Chile! ¡Suscríbete al canal! ¡Un segundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Y buenas amigas y amigos. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el vídeo. Espero que se hayan divertido. Comenten acá abajo que les pareció el vídeo. Amigas y amigos de Latinoamérica y de Chile. Suscríbanse. Denle like. Hagan todo eso, amigas y amigos. Y como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Que va a tocar un nuevo país. Hasta la próxima. ¡Chao! Yo... Yo la verdad es que me he divertido muchísimo. Seguramente vosotros os estáis cagando en todos los europeos. Por nuestra cultura. A mí me ha dado mucha vergüenza. Muchas cosas, ¿vale? Pero... Bueno, ya romper una lanza a favor de los europeos. Es que... En Europa no se estudia demasiado... Eh... Otras partes del mundo. ¿Vale? Eh... Lo máximo que se puede estudiar es... El descubrimiento de Cristóbal Colón. O sea... Es lo único. ¿Vale? Entonces, claro. No tenemos cultura de... Bueno... Iba a decir... Prácticamente de ningún país. Pero es verdad que de Latinoamérica menos. O sea... Y eso es... Así es real. Y a mí me da mucha vergüenza. Evidentemente, como he dicho. Con mis aires de superioridad puedo llegar a criticar todo lo que han dicho estos. También digo... Me sorprende... Mucha gente que sepa muchas cosas. Sobre todo españoles. Que sabían... Sabían... Bastantes respuestas. Yo... Me posiciono en mí hace tres años. ¿Vale? Y... Yo no hubiese sabido contestar ni a la bandera. O sea... No hubiese sabido contestar absolutamente nada. Nada. A día de hoy me preguntan y... Oye, pues yo te cuento... La vida de Chile. Yo te lo cuento todo. Te cuento hasta el cagüín. O sea... A día de hoy te lo cuento todo. Pero bueno... Bueno... Yo... Claro... Pues a mí me da un poco de vergüencita ajena. De decir... Tío, como... O sea... ¿Por qué nos mostramos así al mundo? ¿Por qué los chilenos tienen que ver esto? O sea... ¿Por qué? No, no... ¿Por qué dejarnos mal a nosotros? ¿Por qué? Pero... ¿Qué hubiesen estudiado? Ja, 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 ja... Ja, ja, ja... Y bueno... No sé qué os habrá parecido a vosotros. Yo... Me he reído muchísimo. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien. Eh... Dejadme en los comentarios qué es lo que opináis. Vosotros de... De los europeos que habéis visto en el video. Pensáis que sabían cosas Que no, que se debería haber estudiado más Que, no sé Contadme lo que queráis, como si queréis criticarlos ¡Hacedlo! Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis, dale me gusta si te ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Activa la campanita para no perderte Ni un solo vídeo Y siganme en mis redes sociales que es Y bueno, pues nada Nos vemos mañana En un directo a las 8 Aquí ¡Adiós!